Y hace 40 años era hundido el Ara General Belgrano llevándose la vida de 323 argentinos. Hoy 40 años de una fecha que nos duele a todos y que queríamos recordar, sobre todo porque este hundimiento se llevó la vida de un riocuartense, Edgardo Prámparo. Estamos con Facundo para que nos comente acerca de todo lo que él vivió desde muy pequeño seguramente y todo lo que ha escuchado de Edgardo. Bienvenido, muchas gracias por esta comunicación. Hola Elizabeth, muchas gracias y buen día y saludos a toda la audiencia. Bueno, me gustaría que comencemos recordando quién era Edgardo y qué es lo que recordás vos de toda la lucha, seguramente de tus abuelos. Bueno, contanos un poquito de eso. Bueno, Edgardo Prámparo fue mi tío. Yo no lo conocí, tengo 35 años, teniendo en cuenta que la guerra aconteció hace 40, que es lo que se recuerda, el pasado 2 de abril. Edgardo Prámparo fue hijo de mi abuelo y nuestra historia familiar estuvo naturalmente cruzada no solamente por la historia de Edgardo, sino fundamentalmente por la lucha que mi abuelo hizo en función de la lucha, en función de la memoria y el honor de Edgardo como héroe de Malvinas, como caído en la guerra de Malvinas. Edgardo, cuando fue llamado al servicio militar, luego de su periodo de instrucción, decidió sumarse a la marina, de lo cual muy poquito tiempo después se toma la decisión militar de que el buque entrara al mar argentino para hacer una tarea de patrullaje, y lo que ya sabemos es los acontecimientos de la historia, con la tragedia del hundimiento de ese buque insignia, no solamente para la Armada Argentina, sino para la historia de todos los argentinos también, que se llevó la vida no solamente de otros 322 tripulantes, sino también la de Edgardo, siendo el único río cuartense también a borde del buque belgano. Uno de los datos interesantes que tiene esta historia es que Edgardo desaparece y muere solo 12 días antes de cumplir 20 años, cuando se hunde el belgrano, ¿no? Muy joven, muy joven. Muy joven, muy joven. Y lo cual a nosotros, como familiares, que en realidad fue el legado que me dio mi abuelo, ¿no? Es de mantener vivo este intachable espíritu de memoria y de justicia también, ¿no? No solamente para recordar cómo fueron los acontecimientos, sino también para mantener vivo el honor de quienes combatieron en la guerra, en el conflicto, y también de quienes dejaron su vida ahí. Y luego de eso, la lucha de quienes decidieron tomar la posta en función de la memoria de todo lo que sucedió. Teniendo en cuenta que los años siguientes a la guerra, después del 82, y es de público conocimiento que los veteranos casi que eran, y fueron escondidos también, ¿no? Recién un par de años después, ante el movimiento de ellos mismos y estas ganas de reivindicar su trabajo, su lucha y fundamentalmente el amor a la patria, tuvieron reconocimiento, pero por este impulso que ellos mismos empezaron a dar cuando se empezaron a formar las redes de excombatientes y de familiares que lo apoyaban tanto. Facundo, cuando hablas de reconocimiento, de justicia, ¿a qué haces referencia precisamente? ¿Qué tipo de justicia, qué tipo de reconocimiento necesitan nuestros héroes de Malvinas? Yo creo que es un camino que tiene doble vía, ¿no? Uno es no perder la memoria en función de todo lo que sucedió, y eso se traslada a otras cuestiones que tienen que ver hasta con muchas aristas, ¿no? Desde opiniones políticas hasta no perder la memoria de qué fue lo que pasó y de cómo sucedió fundamentalmente. Y por otro lado, un reconocimiento que tiene que ver con proteger la vida de quienes siguieron vivos después del conflicto bélico, ¿no? Teniendo en cuenta que las tasas de suicidio de los excombatientes sigue siendo muy alta todavía por las consecuencias trágicas que tiene la obviedad de participar de un conflicto bélico, de esas características. Y después, cuestiones simbólicas que tienen que ver con el merecido reconocimiento que tienen personajes de la historia que están asociadas a personajes y figuras de cada localidad. Por ejemplo, son pocas oportunidades en donde una escuela, una institución o una calle lleva el nombre de una figura asociada directamente a la historia de la comunidad que forma parte. Por ejemplo, en Río Cuarto, desde el 2008 hay un IPEM, un instituto secundario, un poquito alejado de los límites casi de la ciudad. Lleva el nombre de mi tío, de Edgardo Prámparo, y fue por iniciativa de la misma comunidad del colegio. Un grupo de profesores llamaron a concurso, porque tenían que darle nombre al IPEM, que solamente tenía un número. Hablemos del IPEM 330, ¿verdad? El IPEM 330, claro. Y luego de una votación, los mismos estudiantes decidieron que el IPEM 330 a partir del 2018 se llamara de Edgardo Roberto Prámparo. Ahora hay un proyecto de la concejal Marisa Fernández, se puso en contacto conmigo, de la misma forma que se puso en contacto con todos los familiares y los combatientes de Río Cuarto y de la zona, para que en un barrio, en un loteo nuevo que hay, las calles y los trabajadores tuvieran los nombres de los héroes, tanto del conflicto como algunos otros nombres asociados también que tienen que ver con la lucha de los familiares que siguieron estas reivindicaciones. Noblezo obliga a aclarar también que este ha sido un proyecto que ya ha tenido un par de años de tratamiento, también que es lo que el consejero Chape, no puedo dejar de nombrarlo, que viene conmigo también, que se han puesto en contacto con nosotros, tanto como cuando mi abuelo vivía, que falleció hace cuatro años, como los que quedamos ahora, como para retomar esta lucha, para darle nombre a una calle, ¿no? Que puntualmente es lo que quería mi abuelo. ¿Qué es lo que decía él? Que nosotros muchas veces cruzamos por la Plaza Roca, o por el Boulevard Roca, o por un montón de calles cuyo nombre solamente lo conocemos como si fuese un nombre propio, pero no sabemos el significado que tiene. Él siempre me decía que está bueno cruzar por algún lugar que tenga historia, y fundamentalmente que cuando los más chicos pregunten de quién es o de qué se trata, sepan fundamentalmente quién fue y qué hizo y qué aportó, en este caso, a la patria, ¿no? Facundo, ¿por qué tomaste la aposta de tu abuelo? ¿Qué es lo que te llevó a decir, bueno, él malvilizaba a su manera y yo voy a tomar la aposta y voy a seguir malvilizando? Yo creo que es imposible cuando sos criado de abuelo, no seguir no solamente las costumbres, sino también la lucha en función del amor que él le ponía, ¿no? Además de que fue su único hijo, su único hijo varón, yo fui el primer nieto de su familia, de su hija más grande luego, y nosotros crecimos con esta historia. Es imposible no naturalizarla y que cada recuerdo o cada palabra que él tenía, y no solamente esta fecha, ¿no? Sino del primer hasta el último día de cada año, no hacer la carne y no llevarla como propia también. Más teniendo en cuenta esto, ¿no? Que se fue desarrollando una especie de conciencia que tiene que ver no solamente con la malvilización, sino sobre una perspectiva que tiene que ver con la patria, con la soberanía, con el ejercicio de la memoria, y un montón de cuestiones que están ligadas fundamentalmente a esto, ¿no? A tomar una lucha que es válida y que tiene que trascender los tiempos, y también tiene que trascender las personas, porque no se puede agotar la lucha de la memoria cuando la persona deja de existir. Además, por una cuestión que en donde yo me desenvuelvo, que también tuve la oportunidad de empezar a trabajar en los medios de comunicación, los últimos años le ayudé un poco como a visibilizar y a hacer, y a aportar migranitos de arena en lo que tiene que ver con la malvinización, ¿no? Entonces podía verlo desde dos lados. Desde el nieto que escuchaba todas sus historias de primer mano, y la persona en plan de periodista que también le preguntaba, indagándola desde otros aspectos también. Entonces fue como muy enriquecedor poder ver esos dos lados, y tocar como las fibras más profundas del recuerdo de cómo fue un padre que pierde a su hijo en la guerra de Malvinas, en circunstancias muy horrorosas también, ¿no? Porque recordemos cómo fue el 82 cuando se desata, se desata. Es un eufemismo de decir que empezó a acontecer una guerra que era inminente, ¿no? Pero yo siempre recuerdo esta anécdota, que mi abuelo cuenta que cuando él se entera del hundimiento del Belgrano, él estaba en el campo, lo escucha por radio, agarra el rastrojero que tenía y se fue para Bahía Blanca, en el que estuvo 27 días esperando noticias de los sobrevivientes del Belgrano, cuyo nombre, que era el de Edgardo, nunca recibió, y después de ese tiempo él ya sabía que su hijo no iba a volver a tierra, que quedaba en el mar. Dicho sea de paso, cuando él estuvo esos 27 días en Bahía Blanca, se organizaron con los mismos familiares y era uno de los primeros que tomó las postas para traer los nombres de las personas, de los marinos que iban sobreviviendo, de los nombres que iban llegando para comunicarse a las familias que estaban acá, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de duelo? ¿Qué es lo que te contó tu abuelo cuando tuvo la noticia de que ya no iba a volver? Hizo un llamado de silencio muy grande, porque imagínate que cuando se entera, y vuelvo a recordar esa historia, él estaba en el campo y con lo que tenía puesto y un bolsito con una camisa y un pantalón, viajó desde Córdoba hasta Bahía Blanca para tener noticias de lo poco que se sabía en ese tiempo en radio, ¿no? Y acá hago un paréntesis, porque por ahí, para nosotros más que todos, los que son más jóvenes, tenemos la costumbre de tener la inmediatez de saber qué sucede casi al segundo, cuando se da un acontecimiento, en este caso histórico, ¿no? Pero en ese tiempo, la información no solamente tardaba en llegar, sino que era muy sesgada también. Era por radio y la difusión de la información no era del todo o veraz, o había retazos de la verdad en función de cómo se transmitía esa información. Entonces, cuando él llega, se empieza a encontrar con un panorama en donde todos los familiares tenían más o menos la misma información, solamente que habían bombardeado el ARA, el cruzero Belgrano, en dos oportunidades a las cuatro de la tarde, y solamente se sabían eso y estaban en la espera de esperar a recibir los nombres. Luego de eso y de pasar casi un mes esperando, con toda la agonía que eso significa, ¿no? Digo, yo hay algunas veces que hago el ejercicio y trato de ponerme en la piel o evitar el momento que vivió mi abuelo en esos 27 días, casi un mes, esperando saber si su hijo estaba vivo o no, o si iba a volver a abrazarlo o no. Después de eso, él vuelve a Río Cuarto, pero hizo un llamado de silencio en donde solo podía apelar a o a esperar un milagro que sabían que no iba a pasar, porque generalmente los milagros no suceden en contextos de guerra, ¿sí? O son dos dimensiones que generalmente nunca se tocan. O directamente esperar que el tiempo pase, transcurra y sane ese dolor, o lo transmute y trasciende en otra cosa, ¿no? Que de hecho, esto no lo tengo que decir yo, porque era algo que decía él, que cuando logró conformar su familia, con mi abuela, después con el nacimiento de mi mamá y de mi tía, las dos hijas posteriores que tuvo, cuando llego yo, de hecho, cuando yo me crío casi con ellos, es como que vengo a ocupar ese lugarcito que había abierto casi 15 años, 5 años antes de que yo naciera, y ahí se cierra un poco el círculo, ¿no? De ahí, y por otras cosas más, naturalmente, es una afinidad que yo tengo con mi abuelo. Y una mirada, por sobre todo, sobre los acontecimientos políticos y los acontecimientos históricos también, que han trascendido. Con tanto dolor. Y en función del dolor, en función del dolor, permití que te diga Elizabeth, no recordarlo así. Si hay algo que me enseñó mi abuelo es esto de recordar, pero con la justa alegría que se merece también. Bueno, ¿cómo te gustaría que se recuerde a los héroes de Malvinas? Porque hablás de tu recuerdo, de lo que recordaba tu abuelo, pero ¿cómo te gustaría que la sociedad lo recordáramos? ¿Cómo podemos hacer para seguir manteniendo viva esta lucha que llevan adelante los familiares y que seguramente va a continuar en el tiempo? Te agradezco muchísimo la pregunta desde ya. Y la verdad que con honor y gloria. Que nos lleva tiempo, nos lleva esfuerzo, nos lleva dinero. Que es algo que podemos hacer todos sinceramente desde el corazón. Y con mucho respeto también, ¿no? Algunas veces el 2 de abril suele caer feriado. Y muchas veces se toma como que es un día no laboral más. Pero atrás de ese día hay un montón de significados que tienen que ver con mucha gente que trágicamente dejó su vida y que luego de eso luchó para que esa vida no quede perdida en algún lugarcito y en algún rinconcito de la historia, sino que se mantenga viva. Y por sobre todo, con el recuerdo que significa la gloria para adelante, ¿no? Y en función de todo eso, pensar en el futuro también. Porque no podemos pensar en lo que fue del pasado, tampoco quedarnos ahí, pero sin pensar qué hacemos con eso para tomar medidas en el futuro también. Y esto, no hay que politizar Malvinas tampoco, pero hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos algunas veces a algunos dirigentes que minimizan algunas cuestiones relacionadas a la guerra o cuando pasan cosas muy similares, como por ejemplo lo que le pasó con el submarino que hace pocos años también fue producto de una tragedia y no minimizar esas cuestiones y darle el reconocido merecimiento que tienen no solamente a los caídos, sino también a los familiares que continúan esa lucha. Claro que sí. Facundo, fue un gusto haber conversado con vos. Gracias por habernos atendido. Gracias por contarnos tu historia. Esta historia que no debemos olvidar, que debemos seguir recordando, honrando a cada uno de los caídos y también a quienes volvieron de Malvinas con toda una historia, una carga en una mochila cargada de emociones, de sentimientos que muchas veces no han podido terminar de expresar. Así que muchísimas gracias por esta historia. Por favor, a vos, gracias por el espacio. Saludos a los excombatientes de tu localidad y viva la patria. Viva la patria, así es. Muchas gracias, Facundo. Un abrazo. Gracias.